Lo que podemos decir es que a pesar de todo estamos empezando a crecer nuevamente. Es difícil estimar exactamente a cuánto vamos a crecer en términos de Producto Interno Bruto este año, pero sí hay estimaciones varias que hablan de que podemos llegar otra vez al 2, 3 o incluso al 4%. Y dentro de ese contexto lo preocupante es la inflación que está teniendo niveles muy altos para nuestro país. Se está estimando que para este año puede ubicarse en el 7%, que es muy alto para Paraguay. Hemos estado acostumbrados durante varias décadas a tasas de inflación inferiores al 4% anual, o sea, un nivel inflacionario muy, pero muy bajo. Así que podríamos decir que en resumidas cuentas la visión macroeconómica muestra un Producto Interno Bruto que está empezando a crecer otra vez. La inflación que está muy alta, pero eso es porque en el mundo la inflación está muy alta, no solamente en Paraguay. Y que el drama que tenemos es la administración del presupuesto general de gastos de la nación. Porque ahí estamos viendo que existe una parte muy grande de la población que está sufriendo las consecuencias de la impunidad omnipresente, que es la que conduce a una corrupción extraordinariamente grande, también y sobre todo en épocas de pandemia. Aparte de eso, el sector público está caracterizado por cleptocracia e ineptocracia acosadas por nepotismo. En esas circunstancias una gran parte del presupuesto general de la nación es absorbida por la corrupción feroz a la que estamos sometidos. Y sobre todo esa cleptocracia que sigue muy fuertemente empotrada al más alto nivel de los funcionarios públicos, es difícil combatir eso. Más todavía porque está acompañada de nepotismo, es decir, se contrata a parientes, a amigos, algunos contratan hasta a sus amantes. Y todos estamos teniendo que financiar ese tipo de formación estructural de la que se resiente nuestro presupuesto general de la nación como expresión del sector público. En ese sentido, tenemos que decir que tenemos mucho por delante para reducir tan solo esa corrupción tan enorme que impera a nuestro país con esos otros aspectos negativos que acabamos de funcionar. Eso quiere decir que en términos macro y a pesar de esos problemas, lo sorprendente es que nuestro país esté entre los cuatro mejores países de América Latina. Pero es realmente increíble todo esto. Habría que decir que en el caso paraguayo, que está entre los mejores países, como decíamos, haríamos muy bien nosotros en fijarnos qué es lo que están haciendo Uruguay y Chile para que estén incluso mejor que nosotros, ¿verdad? Y ver la forma de implementar eso también a nivel local. Eso es lo que puedo decir desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro, hay que señalar que así como hemos tenido éxito en la política macro y nos destacamos a nivel de América Latina y el Caribe, hay que decir que en la visión micro, es decir, lo que tiene que ver con los microempresarios urbanos, los microemprendedores rurales, los cuentapropistas en general, la situación de ellos no está nada bien. Estos pequeños, estas pequeñas unidades que son en gran parte familiares, están teniendo problemas con el acceso al crédito, que aparte de haber dificultades en el acceso, el crédito también es costoso y están librados a su propia suerte en materia de asistencia técnica. Es poco lo que reciben de apoyo técnico para poder salir adelante. Hay que decir que esa multitud de microempresarios urbanos y microemprendedores rurales y los centenares de miles de cuentapropistas que tenemos, esa gente está en mala o regular situación. Y así como hemos destacado la política macro como el gran éxito de la economía paraguaya, hay que decir que la política micro nos deja muy mal posicionados. A eso hay que agregar que la situación social en nuestro país tampoco está entre las mejores. Tenemos altos niveles de desempleo y subempleo que han empeorado con la pandemia. Tenemos aparte de eso también el problema de la pobreza. Sabemos que una gran parte de la población ha sufrido las consecuencias de la pandemia y de la recesión. O sea, o estuvo enferma o tuvieron familiares enfermos o incluso están de luto porque han fallecido varios de sus parientes, amigos y colegas. Y tal, eso vuelve deprimente la situación. Y tenemos que decir que aparte de todo eso que ya es negativo, también hay altísimos índices de informalidad. Es decir, gente que no quiere saber nada de dar sus datos al sector público. Pero también hay una parte de nuestra población que todavía sigue en economía de subsistencia y que no es que esté temeroso del sector público, sino que simplemente ellos siempre han vivido sin informar sus datos al sector gubernamental. La informalidad tiene por inconveniente también es que así es muy difícil llegar hasta ellos también con medidas de salud para prever la pandemia y combatirla mejor. Hay que decir que si están 100% en la informalidad, es decir, no se tiene noticia ni siquiera de su existencia. Es sumamente difícil implementar también medidas económicas, financieras y presupuestarias de apoyo, porque ni siquiera se puede saber quiénes son o cómo dar con ellos. Y como si todo fuera poco, nuestra política ambiental deja muchísimo que desear. Estamos deforestando masivamente nuestros bosques nativos. Estamos además descuidando los humedales, que son, por decir así, una parte sana de nuestro territorio, el tener tantos bosques y humedales y como los estamos descuidando, entonces estamos empeorando nuestra situación también. No tenemos que ser tan grandilocuentes cuando hablamos de lo mal que Brasil está manejando ambas cosas también, es decir, los bosques y los humedales, porque en nuestro país también hay muchísimo que mejorar en ese sentido. Por otro lado, tenemos que decir que el cambio climático no viene por casualidad. A nivel global, lo que más preocupa es que la excesiva sequía en algunos países y las inundaciones prácticamente imprevisibles que de pronto se producen hasta en áreas urbanas de hasta los países más adelantados del mundo, eso dejan ver claramente que el manejo del clima lo estamos haciendo muy bien, que tenemos que empezar a tomar medidas en contra del cambio climático y no por ser pequeños, nosotros tenemos que bajar la guardia en esa cuestión. Pero obviamente los más afectados son los más pobres del mundo. Entre ellos está ciertamente Paraguay, catalogado como tal en un país, en un continente o subcontinente relativamente pobre también, pero hay que saber que la situación en toda África, salvo pocas excepciones, así como una gran parte del cercano y Medio Oriente y también una gran parte del Asia está en situación de pobreza realmente inconmensurable, es decir, a veces hasta incuantificable. En América Latina estamos ciertamente con dificultades en el acceso al empleo, al pleno empleo y al combate contra la pobreza, pero no estamos otra vez tan mal si es que nos comparamos con algunos países del Asia y del África. El cambio climático debería darnos a nosotros el desafío de organizarnos mejor a nivel global y nosotros acá en Sudamérica también juntarnos a las iniciativas que buscan combatir ese cambio climático con mayor efectividad, de tal forma salir airosos de este drama mundial.